Perroni amaga, lo busca Gilebrana, ahí está, cortó, tapa de saco, cortaba la cuna, a correr el de él, García, vale, 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 vale. García, viene García, acá saca el número 5, continúa García, García amagando, va García hacia adentro, lo taparon, no señor, convierte la definición. Ahí va el lanzamiento, camino por el canastro, no pudo ser y ahora subir la contra, es por intermedio de García, para qué, para saco, para dos, para dos, para dos, Anotele 2, que deja hacia el costado, va para tres, para tres, para tres, pega de cristal, y por eso la pelota es de la unión, va a cantar para abajo, para dos, para dos, para dos, Anotele 2. La reversión la perdió, saco, 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 cuidado, saco. Guido, Cabrera, se le acaba el tiempo, Nata, Sorito, tiene que probar, es para tres. ¡Bumba! Mauro, Nata, por 14, gana Neptunia, se manda, Mauro, Nata, arriba, qué golazo, doble la unión. Delante, Guido, Cabrera, amaga, qué buen pase, arriba, doble, Mauro. La asistencia de Guido, impecable, Carlos. Bueno, un triple que no se entese a mal, ¿no? ¡Mauro, doble! ¡Mauro, 10, pelota para Guido! Buena defensa, recupero la unión, y bueno, ahora a correr, ¿no? ¡Cabrera! ¡Qué golazo de reversa, Guido! Juegue a Villetti, a Villetti, ¿para quién? Para García, García que deja. Hacia el costado, va a intentar jugar hacia atrás, va al lanzamiento para tres, la bomba. La bomba, la bomba, la bomba loca. Y la unión se... Ahí va a intentar, va Cabrera, para dos, Cabrera, para dos, dos y uno. García, le queda a Bordóis, se mete la pintura, va Bordóis, doooos. Ah, Eterobi, Amiquetti, doooos. Le da y falta. Luna, la pierden entre los dos, la perdieron nomás. Ahí va, tres contra uno, saco que defina otra vez, sacada, una mano. Se quiere mandar, Eterobi casi la roba, Merino, huy, la va a perder, a correr el pajo, Bordóis, pájaro, pájaro, Bordóis, saco, doble! Ferro, para acomodarse también, Massini, por ahora gana Ferro, Mariano, a domicilio, saco, doble! Contra Giordana, Massini se quiere desmarcar, García, ahí no va para atrás, triple!